¿Qué onda mis sazoneros? Para este fin de semana les traigo un deleite bien sabroso. ¿Qué les parece una deliciosa barbacoa de res con hoja de plátano? ¡Ay, ay, ay! Bien sabrosa, condimentadita. ¿Y para qué les sigo contando? Mejor los invito a ver toda la receta, pero antes dejen su buen like. Y ahora sí, ¡manos a la obra! Esta carne la vamos a preparar adobada. Así que le voy a poner nueve chiles guajillos, bien lavados y sin semillas. Dos chiles anchos, que también los conocen como pasilla. Un trozo de cebolla. Tres dientes de ajo. De especias, ¿qué le vamos a poner? Una cucharadita cafetera de cominos. Al igual que una de orégano. Aquí tengo unos clavitos. Cinco, son clavitos de olor. Seis pimientas negras. Y seis pimientas gordas. Claro, no puede faltar la sal al gusto. Y esta barbacoa es a mi estilo. Pues aquí tenemos la carne. Compré un kilo de chambarete. Con hueso y sin hueso. Pero chécate la carnita. Se ve bien marmoleada, bien sabrosa. Sabrosa. Aquí tengo costilla cargada. ¿Cuál es la cargada? La que tiene más carnita. Chécate nada más. Un poquito de grasa para dar sabor. Claro, no puede faltar los huesitos para que le dé aún más sabor. Y qué mejor que tengan la médula, que también es conocida como el tuétano. Y chequen el chambarete sin hueso. Es pura carne sabrosa. Este pedazo lo voy a partir solamente un poquito. Y chécate nada más. Ganas de darle un mordidón, pero todavía está cruda. En este comal voy a tatemar un poco los chiles. Para que le den más sabor a la barbacoa. Cuando los chiles estén listos, los voy a colocar en agua caliente. Los dejaré un ratito aquí. Solo tengan cuidado de que no se vayan a quemar los chiles. Porque si no, va a amargar el asunto. A mí me encanta el aroma que sueltan los chiles guajillos. Bien sabroso. El aroma en la cocina. No hombre, para qué les digo. Por último, quitamos los chiles anchos. Y agregamos los dientes de ajo y las cebollas. En esta sartén voy a agregar las especias. Inicio con los clavos, pimientas gordas y pimientas negras. ¿Para qué lo hago de esta manera? Para que suelten sus aceites. No hombre. Van a ver cómo va a quedar esta barbacoa. Solamente una pasadita y listo. Ahora es momento del comino y del orégano. Y tengan cuidado porque luego se puede quemar. Ay, el aroma de los cominos. Aquí tengo ya los chiles guajillos y anchos. Voy a agregarle las especias. Que no se quede nada porque es lo que le da el sabor, lo rico de la barbacoa. La cebolla y los dientes de ajo. Vamos a ponerle un chorrito del agua donde estuvieron los chiles. Hay que poner suficiente para que pueda moler muy bien. Y claro, sal. Y de aquí a moler. El adobo debe de estar frío para poder agregarlo. Aquí tengo la mitad de carne. Vamos a empezar a agregar. Vamos a masajear un poquito esta carne. Para que se le penetre muy bien el adobo. Y sin miedo. Dale la vueltita también aquí. Porque que no quede de un lado. Así mira. Por todos lados debe de estar bien cubierto. Chambarete sin hueso. Ya lo partí. Ve nada más. Ve nada más que carne. Los huesitos también. Porque el sabor. Vamos a agregarle más adobo. Después de aquí voy a cubrir la carne. La llevo al refrigerador. Y la dejaré marinar toda la noche. Porque si no, pues no agarra buen sabor. Y si la quieres hacer desde temprano. Pues déjala mínimo 4 horas. Solo esta costillita. Y vámonos recios. Ahora si vámonos al refrigerador. Para dejarla marinar un buen rato. Y quede esta barbacoa bien sabrosa. Mis sazoneros. Pues aquí tengo lista la carne. La dejé toda la noche en el refrigerador. Y ya está bien marinada. Pero también voy a utilizar hojas de plátano. Y hojas de aguacate. Ya están bien lavadas y secas. Pero para poder utilizar las hojas de plátano. Tenemos que pasarlas por el fuego. Así que vámonos a la lumbre. Chequen como va a ir cambiando de color. Cuando prenda el fuego. No vamos a dejar que se queme. Vamos a irlo jalando así. Para que sea por toda la hoja. Pero sin dejar que se queme. Chequen como va cambiando de color. Ya cuando esté toda la hoja lista. Pues cambiamos de hoja. Y vamos reservando. Solo es una pasadita. Nada más que cambie un poquito de color. Y fuga con la otra hoja. Aquí tengo una vaporera. Y si ven al fondo. Tengo el agua. No debe de rebasar la rejilla. Pero esta agua se va a convertir en nuestro consomé. ¿Y qué le voy a poner? Garbanzo. Que dejé remojando toda la noche. Pero eso no es todo. Voy a buscar unos dos huesitos. Vean. Aquí los voy a poner. El sabor del huesito ya marinado. Más el tuétano. No hombre. Este consomé va a quedar bien sabroso. Pero pues déjenme busco otro huesito de una vez. Para ponerle aquí. Porque pues el consomé debe quedar bien concentrado. Aquí encontré el otro. Colocamos la rejilla. Y empezamos a poner las hojas de plátano. Pues chequen. Aquí ya coloqué una pequeña cama de hojas de plátano. ¿Qué voy a agregar? La carne. Y voy a empezar agregando la costillita. Que es la que tiene el hueso. Checa nada más. Aquí dejé un pequeño espacio. Para que cuando esté sudando la carne. Suelte todo ese sabor. Y se vaya también al consomé. Después de que ponga una cama de carne. ¿Qué le voy a poner? Hojas de aguacate. Así en trocitos. No le voy a poner mucha. Porque luego nos puede amargar la carne. Nada más así para que le dé saborcito. Pues ya tengo aquí toda la carne. Las hojas de aguacate. En total utilicé una hoja y media. No le quise agregar mucho. Ahora ¿qué voy a hacer? Cubrirla. Tienes que cubrirla muy bien. Si te faltan hojas. Pues. Pues ponle otro poquito. Porque. Así mira. Que quede bien cubierto. ¿Pensabas que esto era todo? Pues no. Aquí tengo. Una franela húmeda. Se la voy a colocar encima. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que guarde todo el calor. Y de aquí pues vamos a taparla. Y la llevamos a la estufa. A fuego alto. Hasta que empiece a hervir. Bajamos el fuego a mínimo. Ya casi está lista la carne. Pero me voy a hacer una sabrosa salsa verde tatemada. Para ello voy a ocupar nueve tomates. Un trozo de cebolla. Un diente de ajo. Y para que esta salsa amarre bien sabroso. Tres chiles serranos. Aquí tengo las dos salsas. Esta es la verde tatemada que acabo de moler. Piqué también cilantro y cebolla. Esta salsa tiene cebolla y chile perón. Un toquecito de orégano, sal y limón. Y ahora sí. Vámonos por la carne. Pues la carne ya lleva tres horas y media. Vamos a checar cómo va. No hombre, con el simple aroma. Tiene más que suficiente para que esté lista. Le voy a quitar la tela. Vamos a quitarle las hojas. Ahí disculpen si me atravieso. Ay, 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 ay. Se ve bien buena. Y está suavecita. Vean nada más. Ya está más que lista. Lo primero que voy a hacer es quitarle las hojas para sacar la carne. Ay, huele sabrosísimo esto. Y ahora sí, vamos con lo bueno. Chécate nada más, mira. Todavía no se puede morder. Esto que quedó aquí, lo voy a bajar al consomé. Y huele como no se imaginan. Pues yo ya me voy a preparar un taco. Voy a agarrar la costilla. Así de fácil, así de sabroso. Y quitamos el otro huesito. Y empiece el show. A la carne ponle un poquito del consomé. Y nada más. Así que quede jugosa la carne. Acá tengo las tortillitas. Y chécate. Ay, ay, ay. Voy a ponerle cilantro y cebolla. Si a ustedes les gusta o si no, pues lo pueden omitir. Salsita verde. Aún no, salsita verde. Y al otro de perón. ¿Qué falta? El consomé. Chequen este consomé sabroso. Voy a ponerle también cebolla y cilantro. Un poquito nada más. Y limón. Limón a los tacos también. Recuerden que esto es al gusto. Si quieren los tacos doraditos. Ay, hasta se me antojó. A ver, el taco. Preparalo, pero sin ponerle cebolla, ni cilantro, ni salsa. Llévalo al comal. Y ponle un poquito de grasa encima al taco del mismo consomé. No, hombre, ¿para qué les cuento? Ya mejor los voy a probar porque... Chequen, chequen. Provecho. Ay, no hay un idea aún de morderlo. Gracias. Ay, no hay un. Gracias. qué les puedo decir esta carne quedó bien sabrosa bien condimentada el consomé ni se diga eso sí y eso falta un poquito de sal lo que no se les debe de olvidar es ponerle los garbanzos y los huesitos con tuétano hasta escupí porque se me está antojando las salsitas no manches quedaron al 100 si no te gustan esas salsas tengo otro vídeo donde preparo salsas para barbacoa o birria depende para qué las quieras utilizar también tengo otra barbacoa de res este de mis primeros vídeos es muy diferente a esta los invito a que la vean y me digan a ver se ve al 100 y si estás en este momento viendo el vídeo deje en los comentarios un emoticono de un taco y di ay papá están bien sabrosos mis adoneros pasen la chido hasta luego